He preguntado, ¿qué tipo de artículo científico te conviene elegir? Pues en el mundo de las publicaciones científicas existen una serie de tipos de artículos científicos. Así como existen tipos de investigaciones, también existen tipos de artículos científicos. Las revistas inclusive tienen sus propias propuestas y sus propias clasificaciones de tipos de artículos. A nivel general se utilizan artículos de investigación original o artículos de revisión. Ojo que son denominaciones que le ponen las revistas. ¿Y qué significa esto? Si tú haces una investigación, haces una tesis donde tiene resultados de haber aplicado un instrumento, de haber implementado una propuesta, pues tener esa investigación terminada te conlleva a elegir el tipo de artículo que se llama investigación original. Casi siempre ese tipo de artículos es lo que más se conoce y por eso que a veces se suele tener una idea limitada en el sentido de que se piensa que solamente se tiene que hacer una investigación aplicada para poder tener ese tipo de artículos. Mientras no se haga eso, no se puede elaborar un artículo científico. O algunos siempre piensan que para elaborar un artículo se tiene que hacer siempre una tesis. Tampoco es así. Es simplemente hacer una investigación para elegir un tipo de artículo que se llama investigación original. ¿Y qué pasa si yo todavía no tengo una investigación? Recién estoy empezando. No tengo un tema de investigación. ¿Podré elaborar un artículo científico? Claro. Lo que vas a hacer es una investigación de tipo bibliográfica o documental. Y cuando haces una investigación donde vas a hacer búsqueda de información, análisis de información de los artículos que se han publicado, entonces vas a elegir cualquiera de los tres tipos de artículos que se llaman artículos de revisión teórica, artículos de revisión bibliográfica o artículos de revisión sistemática. Inclusive hay otras clasificaciones, meta análisis y muchas más. Entonces, si tú recién estás empezando y quieres ahorrar tiempo para elaborar tu artículo científico, te conviene una revisión teórica, donde solamente tienes que hacer búsqueda de información, análisis de información, enfocado en teorías que fundamentan una temática al cual te interesa investigar. Y es más sencillo porque se enfoca en desarrollar marco teórico. Es como un ensayo científico. ¿Ok? Es más sencillo. Pero obviamente que no vas a poderlo publicar en revistas de alto impacto. Si ya tienes un poquito más de experiencia y vas a elegir, ya sabes, hacer búsqueda de información, análisis de información y quieres saber qué tanto se ha investigado hasta el momento sobre una temática, entonces te conviene elaborar un artículo de revisión bibliográfica o estado del arte, también se le llama. Obviamente que toma un poco más de tiempo porque hay que hacer un análisis mayor, hay que buscar fuentes en distintas bases de datos para luego contemplar y organizar qué es lo que se ha investigado hasta el momento sobre ese tema. Y si ya tienes un poco más de experiencia publicando artículos, pues te conviene elaborar un artículo de revisión sistemática, donde aquí lo que se hace es que se seleccionan una cantidad de artículos para hacer un análisis mucho más profundo, mucho más minucioso, sobre una temática en particular que se esté investigando. Entonces, independientemente del tipo de artículo que tú vas a elegir, hay un formato, hay una plantilla que se tiene que completar y que obviamente es diferente para cada tipo de artículo. Las reglas, los alineamientos de cómo se tienen que completar dependen de la revista. No existe un único formato, no hay un formato único para todos los tipos de artículos, sino que cada tipo de artículo tiene ciertos campos, ciertos apartados o epígrafes que se tienen que completar en función de ese tipo de clasificación. Y obviamente, pues seguir los alineamientos que la revista te pide. Así que con esta información es momento de decidir qué tipo de artículo te conviene elaborar. Déjame en los comentarios el tipo de artículo que quieres elaborar y no te olvides de compartir con tus colegas este video y de suscribirte a mi canal.